reto de la abundancia día 7 redefine y toma conciencia redefine lo que es abundancia para ti redefine a sí mismo lo que es prosperidad riqueza y también lo que significa para ti carencia pobreza y escasez hazlo a nivel general y hazlo luego pensando en tu situación actual revise el grado de abundancia y carencia que hay en tu vida puede ser que te sorprenda recuerda que la abundancia es más que la riqueza material